Punto G. ¿Cuál es tu condición de victoria? ¿Cómo crees tú que vas a ganar la partida ahí? Es que normalmente defiendo, o sea, pongo Tornado Mega Caballero y lo defiendo y luego pongo Mago y Bandida. Ahora vamos a añadir un hechizo fuerte. Para empezar vamos a quitar el Tornado y vamos a añadir una bola de fuego, ¿vale? Vale. El Mago normal, ¿vale? Que es el más caro y el menos útil. Y por esa carta vamos a poner un Montapuerco. Vale. ¿Vale? Y ahora vamos a intentar otra vez a jugar la partida con esos cambios que te he dicho, ¿vale? Seguramente Mónica, como lleva mucha tralla con ese mazo, pues el resultado será el mismo. Pero vamos a ver si ahora por lo menos consigues llegar alguna vez a la torre, ¿vale? Vale. Vale, tienes que seguir defendiendo igual, intenta no liquear tanto el Isir y en cuanto te sobrevivan tropas de la defensa, tiras el Montapuerco. Y tú, Mónica, sigo jugando igual de bien. Cuidado con ese liqueo de el Isir. Vale. Cuidado con no... Uy, va. Mira la bola. Pero ahí, cuidado con no juntar las tropas de defensa para que sean débiles en una bola de fuego. Intentamos siempre separarlas, ¿vale? Vale, bien. Ahora ya, ahora para el Montapuerco. Y ahora ya que tienes eso delante, tiras el Montapuerco para hacer daño en esa torre. Ahí está. ¿Ves? Y ahora si tienes algo que va a hacer daño a la torre. Y ahora a ella le cuesta defender. Vale, ¿te das cuenta cómo cambia la película? Sí. Vale, es importante siempre tener condición de victoria. Si tú tienes un mazo de control, un mazo defensivo, pero no tiene ninguna carta que le suponga una amenaza al rival, pues ya está, como te ha hecho antes Mónica. Te defiende todo el rato y cada vez que te defiende ya sí que te va a ir haciendo daño a la torre. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Gracias.